Hola, bienvenidos y bienvenides al Rayón Podcast. Este es un espacio para el arte contemporáneo en América Latina. Yo soy Ana Luisa González. Este es el quinto episodio de la temporada Constelación Curatorial, un recorrido por los imaginarios de la curaduría actual colombiana. Hoy estamos con la curadora Carolina Chacón Bernal para hablar sobre sus miradas a este oficio, desde donde crea proyectos culturales de arte contemporáneo. Carolina es artista plástica y curadora en sus programas de curaduría en el Museo de Antioquia, la Fundación Gilberto Alzate, Banco de la República, Galería Santa Fe y X Lugar, ha creado nuevas formas de pensar este oficio, también creando nuevos modos de hacer que incluyen otras comunidades distintas al mundo del arte. Ahora es la curadora del programa de residencias artísticas que tiene el Planetario de Medellín, en el Parque Explora. Bienvenida, Carolina Alrayón. Un placer tenerte hoy. Gracias por estar acá en Bogotá. Muchas gracias a ti, Ana Alrayón, por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Buenísimo, ¿no? Pues quería empezar preguntándote, más allá de tu formación académica, quería que me contaras qué es lo que más ha moldeado tu práctica de curaduría en todos estos años. Después de estar estudiando artes plásticas y visuales por la curaduría, tiene que ver o tuvo que ver en ese momento con un interés muy particular, primero por vincular la investigación y las prácticas expositivas. Eso fue lo que más me llamó la atención. Como estudiante tenía, pues sí, algunos ejercicios iniciales de creación, pero sentía que había algo ahí que hacía falta, que había algo con lo que quería expandir esa práctica y vincularla también con otras personas. Y la curaduría apareció a finales de la carrera ya, un poco como esa opción, ¿no? Esa opción de articular, ¿no? De ser puente, de generar conexiones entre las obras de otros y otras artistas, entre los espacios, ¿no? Espacios específicos y investigaciones y discursos, ¿no? Por ahí, por ahí empezó como esa necesidad. Y luego creo que esa necesidad se mantiene a lo largo de mi trabajo y la veo hoy en día como esa necesidad de más bien esa vía para crear esos puentes, esas conexiones, esas otras maneras de hacer una práctica artística para mí. También siento que por mi formación como artista, la curaduría también es una práctica artística para mí. Y no solo eso, pero también lo es. Y creo que ahí encontré como esas diversas maneras de conectar, además, muchos intereses en muchos asuntos o problemáticas, pues, que me interesaban desde inicios de mi carrera como mi formación artística, mejor dicho. Claro, tú mencionas como que hay un interés por la investigación y de otras maneras del hacer, pero también desde una mirada de artista empiezas también a hacer el ejercicio de curaduría. En ese sentido, ¿tú cómo podrías definir la curaduría? Digamos, hoy en día, ¿tú cómo defines la curaduría? La práctica curatorial para mí es una manera de establecer como nuevos significados o de nuevas maneras de acercarse a contextos, a problemas, a comunidades también o a grupos de personas, a espacios, a instituciones, articulando y haciendo conexiones tanto políticas, ¿no? Como poéticas, como afectivas también. Y para mí el arte, por supuesto, también lo hace, o las prácticas artísticas también lo hacen. Pero para mí la curaduría, o desde mi ejercicio, siento que es una práctica que permite complejizar mucho más esas relaciones y sobre todo permite, también siempre la he visto como una práctica colectiva, que eso podemos hablar también, ¿no? A pesar de que esta figura muy fuerte del curador o la curadora o la curadora es una práctica que finalmente se hace a partir de un grupo de personas, ¿no? O con el trabajo conjunto de un grupo de personas. Bueno, me llama la atención que hablas como el ejercicio de curaduría, como también un trabajo colectivo de una comunidad, no solamente de una persona individual. Pero más allá, digamos, de este ejercicio colectivo, yo quería que entráramos en algunos proyectos específicos que marcaron un poco como tu ruta alrededor de la curaduría. No sé si quieras hablar un poco como de este espacio independiente al que menciono en la presentación X lugar y que me hablaras un poco más cómo marcó ese espacio independiente en tus próximos o tus siguientes proyectos de curaduría. Claro, X lugar fue uno de los primeros ejercicios curatoriales cuando todavía era estudiante de artes en la SAP o en la distrital. Y allí pues estaba pensando en mi práctica artística, sobre todo como todos los problemas en relación a los feminismos, en relación a temas de género. Y se atraviesa la curaduría como una posibilidad también de trabajo desde allí. Es una entrega realmente para la universidad. Es una entrega de, si no recuerdo mal, taller integral. Y la propuesta que yo hago allí es intervenir, activar una sala de cine porno, una sala de cine triple X, por un día a través del trabajo de diversos artistas que pudieran conectarse con lo que sucedía allí en muchos sentidos, tanto espacialmente, instalativamente, como por supuesto a nivel temático, a nivel de los contenidos y que por ser este lugar tan específico pues que tenía que ver claramente con la pornografía y todo lo que está atrás de la pornografía. Ese proyecto pues es, sí es el primero y que marca, como tú bien lo dices, marca una trayectoria y marca unos ejes que después van a continuar en mi trabajo porque allí lo que encuentro es una manera de poder articular muchas otras producciones artísticas y muchas otras personas pensando también en, no necesariamente en este mismo lugar, pero sí pensando en problemas que confluían en este lugar y la curaduría como aquella exposición que se llamó así efectivamente X lugar, como un acontecimiento social, como un acontecimiento colectivo que nos permitió de manera muy efímera, lo de un día realmente es por el costo de la sala, era una sala, esto fue en el Esmeralda Pusikat, en el 2008 solamente tenía recursos, recursos de estudiante además, para alquilar la sala que estaba en pleno funcionamiento por un día, que era básicamente cubrir lo de la taquilla. La exposición duró abierta, mediodía, y pues allí había desde performance, de uno realizado por la activista que recién falleció, una activista trans, afro, por los derechos de las personas trans, Diana Navarro, tuvimos videos de Nadia Granados en ese momento, algunas obras de su faceta como artista de Santiago Rueda, bueno, o sea, Fernando Grisales con unas instalaciones de unos videos, Carolina Costa, bueno, un montón de artistas, que eran casi 20 artistas en ese momento, haciendo o proyecciones o performance o instalaciones específicas en este espacio que cada uno desde su perspectiva pues estaba aportando como una visión a ese problema que estábamos tratando de entender allí entre todos y era esos sentidos políticos, sobre todo desde una perspectiva crítica de este lugar en la ciudad, lo que significaba como un espacio de encuentro pero también para la comunidad homosexual, pero también lo que implica la pornografía como una pedagogía política de la sexualidad también. Yo quería ya entrarme en el proyecto de máquinas de vida que hiciste para el Museo de Antioquia de Medellín, que siendo un lugar mucho más institucional, ¿cómo logras crear esta curaduría y salirte un poco de ese lugar común de este espacio tan institucional? Bueno, máquinas de vida, en mi cambio de rumbo hacia Medellín y el inicio del trabajo en el Museo de Antioquia como curadora adjunta, muy recién llegada, casi al año y medio de estar allí, pues se da esta posibilidad de hacer una exposición que en principio no tenía nada que ver con lo que terminó siendo la invitación inicial y por eso el nombre tenía que ver con una coyuntura política de una celebración de la Alcaldía de Medellín de un mayo por la vida. Esta invitación, había unos recursos allí para esto y había un tiempo también muy limitado para hacer esta exposición. Lo que se nos ocurrió en ese entonces o la tarea que se me delegó fue hacer una exposición puntualmente para este evento. Yo venía de hacer mi trabajo de grado, de pregrado, que había sido justamente sobre imágenes de género en el arte contemporáneo colombiano y lo que hice para esta exposición rápidamente era hacer una revisión, bueno, un poco más atrás, el ABC, digamos, de una revisión crítica desde una perspectiva feminista a la historia del arte y era revisar en la colección del Museo de Antioquia pues cuáles eran cuantitativamente su presencia, cuáles eran los roles de las mujeres dentro de la colección del museo, la representación, por supuesto, de los cuerpos de mujeres cis, hasta cierto punto también se hizo una revisión de mujeres trans de la cual el resultado fue casi nulo y desde esta perspectiva, sobre todo revisando el rol de las mujeres en la colección, un poco hacer el ejercicio de exponer simplemente y literalmente esas convenciones de una colección como casi la de absolutamente todos los museos, una colección patriarcal, exponerla en ese sentido patriarcal, de sus contenidos al público. Entonces el ejercicio fue muy sencillo, digamos, a nivel curatorial. Entonces sus ejes pues estaban simplemente explicitando eso que Griselda Pollock nos contaba ya desde finales del siglo pasado. Entonces el primer eje de la exposición era algo así como la mujer rota, en función de visibilizar esas violencias tan explícitas en la historia de la pintura. El Museo de Antioquia tiene una colección muy grande, sobre todo de arte antioqueño del siglo XIX, tiene una colección muy amplia que va desde piezas arqueológicas hasta arte contemporáneo, pero está concentrada en arte antioqueño del siglo XIX fundamentalmente, XIX y XX fundamentalmente. Y claro, las representaciones que aparecían allí, el catálogo repetido en toda la historia del arte, la mujer como objeto de representación y como objeto de deseo representada por un artista hombre. Entonces toda la cantidad de desnudos, toda la cantidad de mujeres anónimas representadas, simplemente como esposa del artista, madre del artista, hija del artista, mujer con piel, todo este tipo de representaciones apoyadas y también, o más bien con una continuidad de anonimato en la cultura visual y en la publicidad, que en ese momento en la exposición se articuló también con eso. Las representaciones de las vírgenes, madres, todos estos roles de obligatoriedad asociados a las mujeres. Solamente esto llenó una sala temporal del Museo de Antioquia sin exhibirse todas las piezas y pues los títulos y los textos estaban explicitando este ejercicio. En los siguientes ejes, ya apuntando mucho más hacia la división sexual del trabajo, entonces estos roles que aparecen allí, aparece la famosa planchadora de Ladio Vélez, por ejemplo. Entonces, esta historia de muchos de los cuadros más hegemónicos del arte antioqueño aparecían allí, pero aparecían bajo unas claves distintas, con una lectura crítica respecto a esa perspectiva feminista. Ya en una última parte, claramente cuando se intentaba o intentábamos hacer la búsqueda o el hallazgo de otras mujeres, otro tipo de representaciones, o las mujeres en la historia, las representaciones eran absolutamente menores en número. Si acaso una María Cano y fotografía, ni siquiera una representación, digamos que, de un artista local o nacional, en fin. Entonces allí lo que hicimos fue, por supuesto, visibilizar esas pequeñas excepciones de la colección, pero articularnos con organizaciones de mujeres de la ciudad, estas organizaciones que en Medellín surgen en esa época de la violencia, de los ochentas y los noventas, mujeres que crean, vamos mujer, y que tienen una cantidad de visualidad creada en función de campañas para la no violencia contra la mujer. Y lo que hicimos fue trabajar con ellas en seleccionar algunos de esos materiales e invitarlas a la exposición. Entonces también unas producciones como la colección de la revista Brujas, de los ochentas también, una revista claramente feminista, bueno, y otro tipo de materiales que hacían otra configuración también, sobre todo visual, de cosas que no estaban en la colección. Yo quería que me contaras un poco más sobre esa integración del contexto que me has dicho, que es muy importante para ti, de cómo incluir a esas comunidades. Quería que me contaras sobre esa experiencia de activar el espacio alrededor del museo, incluir a las comunidades en esta exposición. Quizás el trabajo más contundente de involucrar otras comunidades sucede después, sucede más hacia finales del 2016. Pero Máquinas de Vida es como ese primer abre bocas, sobre todo ese primer síntoma hacia que hay algo más fuera del museo que necesita y quiere estar aquí dentro del museo, pero que no está, no lo teníamos dentro de la colección. Y para completar un poco ese relato, para completar la historia, era importante buscar y vincularnos con ese fuera del museo y con esas otras organizaciones de afuera. Creo que ese fue como el aprendizaje o ese síntoma que salió ahí sin resolverse totalmente en Máquinas de Vida. Solo hasta, claro, el mismo museo tiene muchos otros programas, muchos otros proyectos, desde educación, desde un área que se llamó Museo y Territorios, hasta el 2017, con las que también trabajé mucho tiempo de la mano en algunos proyectos, no necesariamente expositivos. Luego vino el MD-15 para el museo, que también es el Encuentro Internacional de Arte de Medellín, que para mí, yo fui coordinadora general de ese proyecto, para mí también fue un momento, un parteaguas también dentro del museo, porque de alguna manera se llevaron muchos proyectos muy transgresores para la ciudad y para el museo, el Museo Travesti del Perú, el Tendedero de Mónica Meyer, muchos de los videos y acciones de Mujeres Creando de Bolivia, Antonio Paucar, bueno, Daniela Ortiz, un montón de artistas muy, muy transgresores, con un trabajo más bien muy crítico en relación también a estas perspectivas de género, disidencias sexuales. Y después del MD-15, todo este clima queda en la ciudad y todo este clima, también esta apertura, queda en el museo, ¿no? Siempre teníamos la queja de que este gran evento se hacía, pero se iba y no quedaba nada. En este caso, con el equipo interno de curaduría, nos quedó mucho, ¿no? Y nos quedó sobre todo como la apertura, no solamente del museo, sino también de los públicos en la ciudad, para hacer otras cosas. Entonces, hacia el 2016, empezamos haciendo una, también por una coyuntura de un proyecto, de una invitación de la Secretaría de las Mujeres, puntualmente, empezamos a hacer un trabajo con las mujeres en ejercicio de la prostitución, del centro de Medellín, específicamente los alrededores del edificio, los edificios del museo, y de la Plaza Botero. Allí ya de mi parte estaba esta semilla de sentir que el formato expositivo tradicional no era suficiente, ¿no? Y la necesidad de vincular otros procesos a lo expositivo o de vincular otros procesos a lo curatorial, ¿no? Más bien de expandir lo curatorial más allá de lo expositivo. Ahí está una coyuntura perfecta para empezar a trabajar con estas mujeres, ¿no? Después de máquinas de vida y de tocar estos temas de representación de las mujeres en la historia y en el arte y en la colección del museo, bueno, ¿dónde están todas estas mujeres que no están acá, no? Las teníamos en la puerta del museo, de hecho, ¿no? Es toda esta zona de tolerancia, entre comillas, que es el centro de Medellín y los alrededores del museo, pues fue el principal insumo, entre comillas, pero sobre todo fue como la motivación principal para entender que eso que no tenía la colección, eso que no estábamos trabajando dentro de las exposiciones, pues estas personas tenían sus historias allí y esta posibilidad, se abre esta posibilidad de trabajo con ellas a partir de este ejercicio con la Secretaría de las Mujeres. Hacemos una residencia, no sabíamos cómo trabajar con ellas, entonces llamamos a alguien que sí supiera hacerlo, Mónica Nador, del Brasil, de la organización YAMAC, de Sao Pablo, con ella hacemos una residencia muy corta para empezar a trabajar con estas mujeres en ejercicio de la prostitución. Ahí, digamos que estratégicamente fue, bueno, es la primera vez que el museo trabaja con estas mujeres en un proyecto artístico como tal, encontremos un lenguaje donde estemos todos y todas cómodas, y ese lenguaje fue el trabajo de Mónica, que es la pintura sobre tela o la serigrafía sobre tela. Por una parte, posibilitaba dar a estas mujeres una herramienta incluso para generar otros ingresos, aprender un oficio de alguna manera, y por otra, iba a generar un producto, digamos, visual, una pieza con cierta calidad estética que iba a ser también recibida en el museo, y eso funcionó muy bien, digamos que estratégicamente el grupo de mujeres se entusiasmó mucho con la idea de aprender esta técnica, el trabajo con Mónica realmente tiene una capacidad de comunicación, de sensibilidad, de compromiso con este tipo de comunidades, y para el museo fue un gesto también muy importante de dignificar la presencia y el trabajo de estas mujeres allí, y esto se hizo colocando los resultados, que fueron una pequeña bandera individual, de un posicionamiento, un sueño, un afecto muy grande de cada una de estas mujeres, que después se volvió una colcha de retazos gigante de más de 14 por 5 metros, que se colocó en la fachada lateral del museo, en la calle de Calibío, justo donde estas mujeres se suelen parar a buscar a sus clientes. Bueno, magnífico esa apertura hacia la comunidad en la que está el museo, en el contexto del museo, y yo quería ampliar más en otro proyecto que me interesa muchísimo, que es 89 noches decolonizando la sexualidad y la oscuridad en el museo, que hiciste para el Museo de Antioquia en el 2017. Entonces hablemos de esta curaduría de la exposición, me interesa particularmente por los artistas que participaron y cómo empiezas tú a pensar también en un ejercicio de colonizar el museo también, ¿no? Claro, 89 noches viene un poco después, justo en el 2017. La hacemos junto a Stephanie Noack, una curadora holandesa, y el objetivo, sí, como su título bastante literal también, lo planteaba. Y lo que buscábamos ahí era, claro, bajo un interés de seguir trabajando, sobre todo, ya no solamente políticas de género, sino en un espectro más amplio, corporalidades no hegemónicas, o cuerpos que encarnan la disidencia sexuales, o cuerpos racializados también, o sea, pensando este problema de las subjetividades y de las corporalidades no hegemónicas, pensábamos que ya se venía, que ya yo lo venía trabajando por una parte, mientras Stephanie venía con una investigación sobre la noche y sobre la luz, con un espectro político de esa revisión desde la modernidad, la modernidad que trae este proyecto de luz, este proyecto occidental, este proyecto de la ilustración, que se va a transformar finalmente en proyectos que efectivamente nos tienen en unas ciudades hiperiluminadas, y con una, con frente a pantallas casi que 24-7, y frente a vitrinas, centros comerciales, bueno, como un espectro del mundo neoliberal que está absolutamente atravesado por esa iluminación artificial, pero también, como te decía, con ese proyecto de la modernidad que claramente para nosotros vino vinculado a la colonialidad, y esa colonialidad que finalmente es la que nos trajo pues esta colonialidad que pervive, según Quijano, esta herencia colonial que tenemos todavía, y que también ha hecho, o hace, o sigue ejerciendo, ese poder sobre esos cuerpos no hegemónicos y racializados. Entonces conectábamos un poco las dos cosas, decidimos hablar de la noche, la noche en Medellín, la noche en Latinoamérica, la mayoría de los artistas invitados, pues con unas excepciones, de Holanda y de Suiza, eran artistas de América Latina, Cuba fundamentalmente, y Colombia, Holanda y Suiza, y España también. Lo que hicimos fue, estratégicamente, vincular proyectos que estaban hablando sobre ese ejercicio de poder sobre los cuerpos no normativos, y ahí estaban trabajos como, pues por supuesto, el icónico y el infaltable en esta exposición, que era Miguel Ángel Rojas, con las fotografías del Faenza, que no se habían presentado antes en Medellín, a pesar de ser un proyecto tan, pues tan, tan crucial para la historia del arte colombiano. Y en esa misma sala, se entraba en diálogo también con proyectos de Carlos Mota, ¿no? De Matilde Terhain, estaban allí también Renat, Lorenz y Paulín, no recuerdo el apellido, que tienen una exposición en el Reina Sofía, en el Palacio de Cristal, en este momento. Y todos estos proyectos allí en la sala temporal del museo estaban haciendo énfasis en esas dinámicas históricas, ¿no? Que siempre estaban un paso como en la historia y otro paso en la contemporaneidad, mostrando como esos cuerpos y esas sexualidades no normativas, ¿no? O resistían, ¿no? Buscaban espacios nocturnos o espacios oscuros, como el caso de las fotografías de Miguel Ángel Rojas, ¿sí? O eran castigados también, como en el caso del proyecto de Carlos Mota, ¿no? Mostraban realmente un espectro muy grande de resistencias, entre resistencias, condiciones históricas y opresiones de esos cuerpos. Mientras que en los otros dos espacios de la exposición y del museo, que creo que fue uno de los aspectos también más transgresores de 89 noches, y fue apostar por la apertura de nuevos espacios del museo para esta exposición. Si estábamos hablando de la noche y de los cuerpos, sentíamos que los dispositivos museográficos debían también hablar de eso, ¿no? O debían también encarnar eso. La misma arquitectura del museo debía poder ser permeable a esa noche de la ciudad. Después de muchas negociaciones internas, logramos abrir la esquina del movimiento, justo en la esquina de la parte trasera del museo, que da hacia la calle Cundinamarca, como un bar de performance, unas vitrinas, que fue abrir por la arquitectura del museo, esta arquitectura de decor, realmente está lleno de puertas, el museo, fue adecuar seis de estas puertas como vitrinas para ser vistas solamente desde la calle. Entonces, allí también expusimos parte de los proyectos de la exposición que tenían otro carácter muy distinto, ¿no? Estos espacios muy in situ. O sea, que estaba abierto ese bar por la noche y la gente iba ya a ver las exposiciones y estaban también las vitrinas iluminadas para que la gente pudiera como habitar esa noche también en el museo. Sí, no todas las noches porque logísticamente y presupuestalmente era muy complicado, pero logramos tener por casi cuatro meses de apertura de la exposición programación cada viernes en la esquina del movimiento. Las vitrinas estuvieron encendidas todos los días durante el tiempo de la exposición y eso fue una de las experiencias a nivel profesional y a nivel curatorial más interesantes que he tenido. Este espacio finalmente o estos dos espacios se configuraron como lugares de encuentro, pero no lugares de encuentro en un sentido superficial sino que realmente se convirtió en un espacio de socialización que permitió por lo menos temporalmente también borrar barreras entre distintos grupos de personas. Terminábamos allí empleados del museo, administrativos, operativos, personas de efectivamente vendedores ambulantes, personas del entorno, el grupo de mujeres con el que continuamos trabajando y que para 89 Noches y Residencias Cundinamarca hicimos el performance Nadie Sabe Quién Soy Yo con Nadia Granados, las guerreras del centro, este grupo que se configuró como una colectiva ahora una corporación, terminábamos función, después de la función, las personas que habían visto el Black Performance junto a las guerreras del centro pues terminábamos allí también en el bar, en la esquina del movimiento, más el artista o los artistas o los artistas que estuvieran activando la esquina ese día. Entonces, se generaba esta situación, este acontecimiento de la performance que abordaba, ahí teníamos un elemento adicional que era la música, ¿sí? Desde la música también, o desde distintas propuestas que involucraran la música de una manera también crítica o a veces simplemente de una manera en función de la fiesta, ¿no? Entendiendo también el sentido político de la fiesta y sobre todo el sentido político de una fiesta en ese lugar, ¿no? Que no era cualquier lugar y entender como ese acontecimiento realmente como un espacio político de cómo quisiéramos queríamos en ese entonces que fuera al mundo y este espacio que realmente nos unía a personas tan distintas en un tono siempre de alegría, en un tono siempre de, pero al mismo tiempo de estar atendiendo, escuchando lo que estaba sucediendo allí, de tener una lista o un DJ que estuviera reproduciendo solamente músicas afro o de tener a la nocturna de Cali hablando de los contenidos o de la vinculación con el narcotráfico de la salsa romántica producida en Colombia durante los noventas, ¿no? O estar allí siempre, estar hablando o estar reproduciendo reggaetón y entender el carácter político también del twerking o del perreo, tener un colectivo como cultura drag de Medellín que para ese año surgió y estarse presentando allí en una de sus funciones de lipsync, en fin. Me gusta mucho como todo lo que fue todo tu trabajo en el Museo de Antioquia, yo te pregunto, fuiste curadora varios años allí, mencionaste todos estos proyectos curatoriales que marcaron como pues un hito no solamente en tu carrera sino como en la curaduría en general en Colombia, ¿qué fue lo más difícil? No sé cómo en tu ejercicio de curaduría en esa institución que me puedas contar. Bueno, los retos de hacer este tipo de proyectos en instituciones como pues instituciones museales de entrada pero además en instituciones conservadoras como todavía son en el país aunque en los últimos años siento que han tenido muchas más transformaciones pues no es algo fácil, ¿no? hay que negociar muchísimas cosas, hay que conciliar, ¿no? Hay que, siento que una de las cosas importantes que pasó allí, que pasaron en el Museo de Antioquia es también estar acompañada, ¿no? Tener un respaldo del campo, tener un respaldo de otras profesionales también y hacer el trabajo con rigurosidad, finalmente eso te blinda también mucho. sin embargo, pues las las tensiones internas y también externas, ¿no? También hay hay cierta cierto fragmento de la sociedad que se manifiesta en contra de este tipo de ejercicios expositivos, ejercicios curatoriales. Claramente somos un país muy conservador, todavía Medellín es una ciudad muy conservadora y por supuesto este tipo de ejercicios tuvieron muchos detractores y eso fue también mellando poco a poco al interior del museo. Siento que lo más difícil allí fue pues al final, ¿no? En los últimos años de trabajo en el museo fue poder seguir haciendo, ¿no? De alguna manera lo mencionaba en un texto hace poco, también soy una persona, soy disidente sexual y esto por supuesto también caía, empezó a caer, estos detractores de fuera y dentro del museo empezaron también a ejercer una presión. Esas negociaciones al final son muy difíciles porque no son directas, ¿no? Es decir, las opresiones no en mi caso, en mi caso personal y de otras personas en otras instituciones también, no necesariamente son directas sino que son muy solapadas, es difícil pillárselas al principio, ¿no? Y después es difícil hacerle frente o encontrar la manera de hacerle frente a ese tipo de micro violencias finalmente, pero pues que finalmente hacen que tanto tu trabajo, ¿no? al interior de la institución cobre más relevancia. Yo quería hablar sobre algo que tú mencionas mucho, que es como el espacio del museo y la curaduría también para debatir esas formas simbólicas del poder y del poder hegemónico y pensar como nuevas dinámicas colectivas, lo has mencionado tú, dinámicas colectivas y comunitarias, entonces hablemos de, pues un poquito extendiéndonos más sobre lo que ya has dicho, pero de esa mirada expandida del museo y la curaduría, ¿hasta dónde llegas? O sea, ¿está el contexto, digamos, el trabajo con las comunidades y hasta dónde más se puede llegar? Bueno, es una pregunta difícil. ¿Hasta dónde? ¿Es hasta dónde? Claro, es hasta dónde está, por supuesto, inicialmente marcado por el poder, ¿no? El poder institucional, en este caso, el poder, sí, el poder político que se ve materializado en recursos, se ve materializado en financiación, se ve materializado en temporalidades y finalmente en disposiciones para hacer este tipo de ejercicios. Creo que justo mi ejercicio curatorial ha sido ir poco a poco moviendo esos límites de acuerdo al espacio donde esté trabajando y moverlos lentamente junto con la misma institución en este caso o junto con un grupo de personas, artistas, grupos sociales, comunidades, otros y otras curadoras, en fin, gestores culturales que estén acompañando los procesos e ir moviendo esos límites hasta, digamos, esta palabra de la radicalidad que es tan complicada y también tan manoseada pero que me gusta mucho porque me permite siempre entender que cada vez que encuentro un límite se puede mover, ¿sí? Cada vez que hay algo que parece que no se puede hacer, una acción que quizás nunca se ha hecho en un lugar, un contenido que no se ha llevado a alguna parte, hablando de contenidos artísticos, por supuesto, algo que no se ha dicho en cierto contexto, encontrarlo a partir de esa observación colectiva e intentar hacerlo, siempre como como moviendo y tratando de ir más allá, tratando de ver más allá y sobre todo a partir de la acción también, de esas acciones que no se quedan solamente en una discursividad curatorial o en una discursividad teórico-artística, sino que realmente son acciones o artísticas o curatoriales que terminan rompiendo convencionalidades o rompiendo cotidianidades o rompiendo de nuevo esos aparentes límites impuestos de acuerdo a cada una de esas situaciones. Entonces, ese hasta dónde siempre es movedizo. Ahora, yo quería hablar sobre tu trabajo en el planetario de Medellín, eres curadora de un espacio, el espacio que somos dentro de estas residencias artísticas que estás ahorita liderando la curaduría. Hablemos de este último proyecto, de la exposición, en qué consistió todo el tema de las residencias, etcétera. Bueno, sí, después, este es mi retorno después de casi tres años de estar por fuera del ejercicio curatorial y surge esta oportunidad o esta invitación de parte del Parque Explora y el Planetario de Medellín. Al principio no sabía muy bien por dónde agarrarlo y poco a poco fui entendiendo que, o sea, la pregunta era cómo seguir, cómo seguir con mis intereses curatoriales, cómo seguir con mis preocupaciones en una institución como esta o unas instituciones como estas y, por supuesto, encuentro allí primero una apertura y una flexibilidad para proponer lo que desde mi experiencia pudiera ver o pudiera sentir que podría ser interesante para establecer ese diálogo arte y ciencia. No era algo necesariamente lo que me hubiera aproximado antes directamente la ciencia, lo había hecho más desde la pregunta por el mundo natural, por el territorio, en una exposición por allá en el 2014 que se llamó Contra Expediciones, pero esto puntualmente tenía que ver con establecer esos diálogos con las ciencias del cielo y de la tierra desde las prácticas artísticas contemporáneas y encuentro que hay un montón de posibilidades también, no sé, desde la historia crítica de la ciencia, por ejemplo, muy en la línea de Donna Haraway, muy en la línea también de colonial, de encontrar otros conocimientos, de recurrir a otras epistemologías en el mundo para reparar este planeta absolutamente crisis y herido y pues desde ahí como la posibilidad también de un montón de artistas que están trabajando en esos temas. Entonces, la convocatoria es muy, se hace una convocatoria pública, es muy amplia, es muy abierta, es la primera vez que el planetario habría esta posibilidad, así que los términos fueron más bien amplios, se presentaron artistas, muchas propuestas, de hecho casi 50 entre Medellín y el área metropolitana y encontramos cosas súper interesantes, seleccionamos finalmente cuatro artistas, Juliana Gómez, Harold Ortiz, Santiago Herrera y Paulina Escobar y estos artistas tienen las propuestas muy, muy agudas de esa mirada, ¿no?, en las que confluye por supuesto su mirada desde las prácticas artísticas, pero también la literatura, la música popular, la historia del país, la ciencia ficción, la especulación narrativa, ¿no?, como muchas otras herramientas que sirvieron para establecer unas conexiones como muy inusitadas para un lugar como el Planetario de Medellín, más bien más familiares para nosotros desde el mundo del arte contemporáneo, pero que realmente en el transcurso después de las residencias logramos generar unas conversaciones muy interesantes entre los científicos del Parque Explora y el Planetario y los artistas, ¿no?, unas conversaciones en doble vía, siempre, el peligro de este tipo de proyectos siempre es que al ser el Parque Explora y el Planetario centros de divulgación científica que de pronto se termine instrumentalizando el arte como una herramienta de divulgación únicamente, por supuesto que lo puede ser, pero no únicamente eso, o que la ciencia o los contenidos científicos terminen siendo el tema, ¿no?, entre comillas, de una práctica artística. El reto era ese, superar esos dos niveles como tan comunes de estos encuentros y poder hacer algo mucho más productivo. Gracias Carolina por tremenda entrevista que me dice unas curadurías colectivas supremamente inquietantes y magníficas, o sea, yo no las he visto todas y lo que hago es invitar a todas a que revisen los archivos porque realmente es muy interesante tu propuesta y tu labor como curadora invitando a otros colectivos, a disidentes, también a colectivos antirracistas, involucrar comunidades que antes no han estado tenidas en cuenta en el museo y en los espacios de arte. Entonces, gracias a todos por escuchar este podcast, el Rayo Podcast. Si quieren apoyar este proyecto autogestionado, tenemos merch disponible a envíos nacionales. También los invitamos a visitar la exposición. Gracias Carolina. Muchas gracias Ana, a ti por la invitación, muchas gracias a quienes nos escucharon, gracias por su tiempo y mucho futuro para el Rayo. Gracias, ojalá así sea. Gracias a todos y todas por escuchar el Rayo Podcast y esperen nuestra próxima temporada, este es el último episodio de la temporada Constelación Curatorial. Quedamos atentos para propuestas e ideas de futuras temporadas. Síganos en el Rayo Podcast en Instagram y en Patreon. Este podcast fue grabado y masterizado por Iman Studios. La música fue producida por David González Mi nombre es Annalisa González y esto es el Rayo en Podcast.